Para nosotros, señor Alcalde, como la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, nos complace de sobremanera suscribir este convenio de cooperación interinstitucional entre el GAT, la Tacunga, con la Escuela Politécnica Nacional, los mismos que nos servirán para fomentar la investigación, la preparación de nuestros compañeros de la Unidad de Gestión de Riesgos. Y estos conocimientos puedan ser transmitidos a la ciudadanía, a sabiendas que vivimos con un hermoso volcán, pero al mismo tiempo que nos puede llenar de mucho peligro. Al no temerle al volcán Cotopaxi, debemos tener una fuente de turismo que nos genere mucha economía, señor Alcalde. Este es un día importante para el Cantón La Tacunga. Suscribimos un convenio de cooperación interinstitucional entre una de las universidades referentes del quehacer académico, científico, tecnológico, de investigación en nuestro país, para, en una sinergia con el gobierno municipal y trabajo en territorio, poder articular acciones conjuntas que nos permitan reducir, minimizar el impacto de los riesgos, las vulnerabilidades que estamos hoy mismo abocados con una posible erupción del volcán Cotopaxi. Aspiramos a que no suceda, pero necesitamos también al mismo tiempo de seguir trabajando en los distintos ámbitos del quehacer de la gestión pública, no dejar de lado el tema del seguimiento, el monitoreo a nuestro querido volcán Cotopaxi. Debe constituir más bien una tarea de primer orden, el poder monitorearlo, educar, preparar a la gente. Yo creo que la principal obra de mitigación es la del conocimiento, el de hacer que nuestra juventud, nuestros niños, las familias, no sólo en las zonas de riesgo, sino en todo el cantón, estén preparados. Conozcan cómo actuar, cuál es el rol que a cada uno les corresponde, cómo dar respuesta precisamente efectiva a los riesgos que lastimosamente tenemos que enfrentar. Y para eso, qué mejor que hacerlo, decía, apalancados con la academia. Por eso yo quiero expresar ese sentido de reconocimiento a usted, doctora Florinela. En algún momento tuvimos también la posibilidad de compartir los espacios académicos. Que hoy esa confianza que usted tiene en nuestro municipio sea tributado también con ese trabajo y con una respuesta real a los requerimientos de la ciudadanía. Ese monitoreo al volcán hoy más que nunca va a ser permanente. Hay que seguir incrementando tecnología. Tenemos que hacer una fuerte inversión desde el lado del gobierno municipal. Ese es nuestro compromiso. Yo quiero ratificar ese hecho de ubicar los recursos que sean necesarios para que este convenio pueda cumplir con sus objetivos. Hoy el GAD Cantonal de la Tacunga y la Escuela Politécnica Nacional suscribimos un convenio para formular, diseñar, revisar, implementar proyectos o programas que tengan un componente tecnológico y que estén basados en la investigación. Y sobre todo, nos concentramos en los riesgos que se presentan en torno a la presencia del volcán Cotopaxi tan vecino a esta ciudad. Gracias, señor alcalde, por recurrir a la academia, por confiar en el talento ecuatoriano para solucionar las problemáticas existentes en la comunidad. Aquí está la Escuela Politécnica Nacional para trabajar en los temas que sus ciudadanos necesitan. Hoy la Escuela Politécnica Nacional propone el desarrollo del conocimiento y la investigación como herramientas para mejorar la gestión de riesgos, pero también la gestión de la productividad, la gestión de procesos administrativos, la gestión del agua, entre otros temas. La Escuela Politécnica Nacional promueve fuertemente el ejercicio de valores y desde nuestra institución trabajamos para asegurar los derechos de igualdad, identidad y no discriminación de pueblos y nacionalidades. Para lograr este propósito es menester mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, profesores, investigadores y estudiantes de la universidad a la cual represento participarán de forma activa en esta propuesta a través de diferentes modalidades que son las que cobija este convenio que hoy vamos a firmar.